¿Seis años lleva el PSOE gobernando? Sí, a mí el PSOE... ¿No ha hecho nada por la vivienda? Sí. ¿Eres de derechas? No, soy de izquierdas. ¿Y te manifiestas contra la izquierda, que ha arruinado a los jóvenes para comprarse una vivienda? ¿Que ha subido los alquileres? ¿Que 260.000 viviendas prometió construir y no ha construido ninguna? ¿Contraés a la izquierda? Sí. ¿Eres de izquierdas, no? ¿Qué pasa? Bueno, muchas gracias por tus argumentos. El problema está en que las comunidades autónomas, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid, que preside la inquilita Ayuso, no aplica la ley de la vivienda, por ejemplo. ¿Usted cree que si Ayuso aplicara la ley de la vivienda, la vivienda sería más asequible en Madrid? Por lo menos se intentaría. ¿Y por qué en Barcelona no lo es, si se ha aplicado? No lo sé, ahora mismo no te puedo contestar. El gobierno, por ejemplo, prometió 260.000 viviendas para construir y no ha construido ninguna. ¿Cree que es la culpa de Madrid igualmente? No te puedo contestar a esa pregunta. Al Partido Popular que gobierna aquí en Madrid, porque no quiere intervenir los precios de la vivienda. Y porque al final lo que no... ¿Usted cree que si se interviniera en esos precios la vivienda sería más asequible? Probablemente. Y si se hiciera más vivienda asociable y... Perdón, más vivienda asociable. ¿No es porque cree que, por ejemplo, la vivienda en Barcelona o en San Sebastián, donde sí que se ha aplicado esa ley y esa intervención de precios, no es más asequible que la de Madrid? Es más cara incluso. Porque tampoco se dan... Digamos, tampoco se da seguridad al que... O sea, hay que dar seguridad por ambas partes. ¿Es lo que defiende, por ejemplo, la oposición, eso, el PP y Vox? Sí, bueno, yo no estoy... Yo no soy de Vox, no quiero decir que soy de Vox. Yo soy de izquierdas. ¿Qué pasa? Que si compras casas estás parasitando el sistema. ¿Tú no te vas a comprar casa? Creo que... O sea, a mí me gustaría comprar casa. Puedes comprar casa para uno mismo. El problema es cuando acumulas vecindarios... ¿A comprarte dos no? Esto es algo que hay que medir y estoy de acuerdo que la solución no se ha llegado a ella todavía. ¿A quién le pedís responsabilidades? ¿A quién le pedimos responsabilidades? Es complejo. Creo que... El gobierno, por ejemplo, actual de Pedro Sánchez prometió 260.000 viviendas para construir y no ha construido ninguna. No, estoy de acuerdo. O sea... ¿Y tú manifestas contra ellos también? No, digamos que tanto la monarquía como los oligópolos suelen comprar a los políticos. El coeficiente de Gini se está exacerbando. ¿Y qué? El coeficiente de Gini. Es una forma de medir la inequidad de capital que hay en un sistema. Yo voté la izquierda de la izquierda. ¿Y entonces esta manifestación es contra lo que votó usted realmente? Efectivamente. Porque ellos llevan seis años gobernando y no han hecho nada por la vivienda. Muy poco. Porque están sometidos al gran capital. ¿Entonces va a cambiar el voto ya que le han decepcionado y no han hecho nada por la vivienda? Pues iré a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda. Si el problema es la izquierda, ¿no? No, corazón. Porque no han solucionado este problema. No, corazón. Y llevan gobernando seis años. No, no.